Yo nací aquí en la Ciudad de México, pero cuando tenía escasos cinco meses me llevaron a Israel. Cuando era Palestina todavía no era Israel. Ahí estuve viviendo durante ocho años, más o menos. Regresando a México, entré a estudiar al Colegio Israelita. Ahí hice la primaria y me cambié después al Colegio Williams. En el Colegio Williams, en primero de secundaria, había un taller de fotografía. Mi papá, obviamente, también se dedicó a la fotografía. Pero él se dedicó a la fotografía porque no tanto por gusto, sino por necesidad de la vida. Y en la secundaria, pues yo ya sabía algunas cosas. Y fui ayudante del profesor que nos daba las clases. Más bien, les voy a contar esta anécdota. Más bien, él me dejó de encargado para que yo les enseñara lo que yo sabía a los alumnos, a los compañeros. Pero resulta que cuando pasamos el examen final, a mí me tronó. Porque había que presentar un álbum y como yo nunca tuve tiempo para hacerlo, me tranquilamente me tronó. Bueno, ya después presenté el álbum y pasé. Pero la fotografía me empezó a gustar muchísimo. No sé exactamente cuál fue el punto que me lanzó. Pero a mí me gustaba mucho. Me gusta en general el arte. Me gusta la fotografía. Me gusta la pintura. Me gustan los dibujos. Y bueno, pues en el año de 48, tuve oportunidad de viajar a Nueva York. Y ahí entré a tomar un curso de fotografía. Y a la fotografía me gustaba más por la cosa del laboratorio. Donde intervenían los químicos. No como ahora, que todo es digital y es muy fácil. Esas complicaciones a mí me eran un reto. Y el cual, pues, me lanzó a buscar fórmulas para revelar y otras cosas. Después me entró por tomar películas en las bodas, en los eventos. Se usaba la película de 8 milímetros o Super 8. Y creo que fui el primero en ponerle sonido a estas películas. Lo cual también fue un reto para mí para poder lograr, pues, llegar a hacer esto. Porque era muy complicado. No había todavía una técnica para hacer las películas con sonido. Así es de que me las tuve que ingeniar con una grabadora y la cámara de cine. Ahora, sobre mi vida de fotógrafo, pues, lo único que puedo decirles es que tuve la oportunidad de estudiar algo de fotografía en Nueva York. Y cuando regresé a México, tuve suerte de encontrar a un señor que fue mi mecenas. Y me ayudó a montar un estudio en la calle de Insurgentes y la calle Sonora con Insurgentes. El señor, puedo dar su nombre, tenía la platería Milton abajo. Y yo le puse Milton gracias a que él me ayudó. Entonces, le llamábamos a la esquina de Milton. Y ese fue el nombre que se me quedó. Además, me gustó mucho el nombre porque no había ninguna pulquería que tuviera ese nombre. O sea, un nombre que era pegajoso. Bien. Ahí empecé. Perdón que te interrumpa, Fabián. ¿Me puedes dar el nombre del señor de la platería? Sí, se puede llamar el señor Manuel Podolsky. Era en paz descanse el señor. El señor era una finísima persona que se portó conmigo como si fuera mi propio padre. Yo a los hijos de la familia Podolsky, pues yo los respeto mucho porque, pues gracias a su papá, yo tuve la oportunidad de subirme. Ahora, ¿qué personajes importantes fotografiaste? ¿Qué personas fotografiaste importantes? Importantes. Bueno, yo tuve una conexión con la compañía de discos CBS. Y hacía yo portadas de discos algunos. Yo fotografié, por ejemplo, a Enrique Guzmán cuando era miembro de los Team Tops. Ahora es un gran artista. Era un chamaco todavía. Julissa, una de ellas, que también fotografié cuando apenas empezaba. Una chica muy tímida. Me costó mucho trabajo tomarle la foto porque su timidez no me permitía lograr lo que yo quería. Bueno, en CBS hice varios discos con José Alfredo Jiménez. También una fotografía que le tomé en Guanajuato, al pie del Cerro del Cubilete. En la comunidad tomé fotografías de las bodas de dos, prácticamente dos generaciones. Y fotografié cantidad de niños porque los niños me encantaban. Para mí era un placer fotografiar un niño. Yo tuve, me cambié de la calle de Insurgentes, me cambié a la calle de Tamaulipas. Arriba, en el edificio, habían unos pediatras. De modo que a veces la mamá traía al niño al pediatra y a veces lo traía conmigo. Y el niño, cuando tenía seis, ocho, diez meses, no sabía a dónde iba. Si con el médico o conmigo. Entonces lloraban. Pero era una cosa, un llanto. Y para mí, entre más que lloraban, más era un reto mayor para poderlos calmar. Y yo tenía una paciencia ahorita con ellos, que los calmaba. Me tardaba mucho tiempo tomarle una foto a un niño. Pero los calmaba a base de dulces, a base de hacerlos reír, a veces de hacerlo de payaso. Y lograba yo sonrisas a los niños. Eso a mí era una gran satisfacción. Hola Fabián. Soy Ardena Goldberg, soy artista plástica. Y además fue muy importante para todos los niños de mi generación tener nuestra foto tan especial. Que es una foto pintada a mano. Entonces, como para mí tú eres un artista, es por eso que pedí estar aquí contigo. Para preguntarte unas cosas de la pintura, de la fotografía. ¿Tú sabes cuándo nació eso? ¿Qué tipo de pintura usabas? ¿Era de agua? ¿Era de aceite? ¿Cómo era? Era pintura de aceite. En aquella época no existía la foto directa como hoy día se conoce. Entonces, para ponerle colores, había que hacer la foto. Primero, la foto salía en blanco y negro. Había que virarla a sepia, color café. Porque ya teníamos una pequeña base del color café en la cara. Las pinturas eran pinturas de aceite transparentes. Así se llamaban, pinturas de aceite transparente. ¿Qué quiere decir transparente? Que le pones el color, pero queda la base de abajo. No como la pintura de aceite, que no es transparente, que usan los pintores, que bloquea o tapa una parte sobre la otra. Este era transparente y dejaba ver. Cuando yo tenía que tomar una foto o entregar una foto a colores, yo tenía que anotar el color de la piel, el color de los ojos, el color de los labios, en fin. Algunas cosas así para poder tratar de mejorar la foto, que quedara lo más posible a lo que era la persona. Además, a mí se me ocurrió en una temporada y yo tuve la suerte en el centro deportivo israelita de tomar las fotografías cuando habían elecciones de reinas en el deportivo. Entonces, yo retrataba a las princesas. Entonces, hacía yo la foto y aparte de la fotografía, le iluminaba un paisaje como un castillo o alguna cosa así que alusiva a una princesa. Y esas fotos, pues, pegaron con tubo. Luego, luego se me ocurrió hacer una fotografía cóncava. Yo, para hacer fotos chicas, no es mi negocio. Yo quiero hacer fotos ampliadas, grandes, para que la gente lo cuelgue en su casa. Y eso me metió en la cabeza de hacer una foto tipo pintura. Es una fotografía cóncava, con todo y el marco. Contraté a un señor que hacía marcos y me hizo los marcos forma cóncava para eso. Entonces, esa señora que me dijo que no quería colgarla en su casa, cuando vio la foto colgada en mi estudio, se le emocionó mucho y la compró. Eso, yo continué haciendo este tipo de fotos. Los reflectores hacían que la gente, cuando le ponían el reflector en la cara, cerraba los ojos, le molestaba o le lloraban. Entonces, yo fui el primero en México que usé la luz de flash. Se llamaban estroboscopios. Era una luz que era muy tenue para poder acomodar mi iluminación. Y cuando disparaba la cámara, daba el flashazo. Ese flash que estaba en la parte de atrás, que se veía oscuro, era un reflector. Como no le llegaba la luz de los reflectores a la parte de atrás, atrás se hizo negro. Pero yo puse una luz, una lámpara que iluminara y se viera un color claro en la parte de atrás. Pero era para contrastar también, que se viera. Eso ayudaba a que se vieran las fotos bien. Pero cuando empezó de picada la cosa, porque empezaba la fotografía digital, yo dije hasta aquí llegué. Muchas gracias por darme la oportunidad de ser fotógrafo y hacer lo que a mí me encantaba. Y dejé de hacerlo. A mí, como la gente en la pintura moderna, me gustaba buscar. A veces hacía yo la foto, en lugar de que fuera rectangular, la hacía yo en forma de rombo. Hacía yo fotos en redondo, en círculos. Hacía fotos en cóncavas, como aquella. Pues más, ya no sé, ya sé. Con eso yo tuve suficiente. Yo quedé muy satisfecho con mi trabajo, con mi profesión. Yo me sentí realizado cuando dejé de tomar esto. Más bien, cuando dejé de trabajar en la fotografía, me dio mucha tristeza. Pero, sin embargo, quedé realizado porque dije, bueno, yo cumplí con un algo que yo quería. Algo que a mí me llenaba. Algo que a mí me satisfacía. Y hasta la fecha, y mira que hasta la fecha me encuentro gente en la calle. Y me dice, ay, señor Milton, ¿cómo está usted? ¿Me reconocen? Y usted me tomó las fotos de la boda. Y la verdad, no empiezo a acordarme. Ni idea tengo de que le tomé la foto.